Me caí de la nube que andaba Como a veinte mil metros de altura Por poquito yo pierdo la vida Esa fue mi mejor aventura Y por suerte caí entre los brazos De una linda y hermosa criatura Me tapó con su lindo vestido Y corriendo a esconder me llevó Me colmó todo el cuerpo de besos Y abrazada conmigo lloró Preguntaba que yo le dijera Que persona de allá me aventó No le pude decir nada, nada Solamente pensé en la maldad De subirme a la nube más alta Y tirarme a matar de verdad Y olvidar a esa ingrata vergura Que en mi cara me supo engañar Chiquitita de lo que te perdiste ingrata Me tapó con su lindo vestido Y corriendo a esconder me llevó Y corriendo a esconder me llevó Subirme a la nube más alta Y tirarme a matar de verdad Y olvidar a esa ingrata vergura Que en mi cara me supo engañar